En sus más de 75 años de vida, la ONCE se ha dedicado y se dedica a que las personas con ceguera y deficiencia visual se desarrollen plenamente. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, cada vez tienen más posibilidades culturales, laborales y educativas. Hoy conocemos cómo se trabaja de primera mano en un centro de recursos educativos. Algún día será traductora de ruso. Diana estudia traducción e interpretación con la ayuda de los avances tecnológicos que le ofrece la ONCE. ¿Qué herramientas de trabajo utiliza tú? Ordenador y línea braille, básicamente. Él ya hubo un lector de pantalla que sirve para leer lo que hay en la pantalla. Va diciendo dónde nos encontramos en este momento, si estoy en Word, ahora en internet o lo que sea, para leer documentos, en texto… Como ella, cientos de niños aprenden cada día gracias a un equipo humano especializado, para los que los dispositivos electrónicos se han convertido en su mayor aliado. Bueno, cuando trabajamos con deficientes visuales, podemos decir que las nuevas tecnologías nos están ayudando. Nos ayudan porque trabajamos de manera más lúdica aspectos que antes también trabajábamos con otros tipos de materiales, que estos suelen ser más atractivos. Trabajo con niños desde infantil, desde los más pequeñitos, desde tres años, y empiezo a trabajar con ellos a que se orienten, a que se orienten en la tableta. Yo personalmente trabajo con iPad, pero se puede trabajar con cualquiera del mercado. Simplemente con activar los iconos los voy poniendo de un mayor tamaño. Entonces no solamente trabajamos estimulación visual, con rastreos, seguimiento, buen contraste, sino que además estamos trabajando una organización. Ellos saben cuándo tienen que hacer las cosas, las órdenes las tienen que entender. Amelia ha hecho del iPad una herramienta de trabajo fundamental que facilita la enseñanza a los más pequeños. Tenemos que buscar cuál es el problema que tiene el coche azul. Y el coche azul tiene dos problemas. Uno es el camión, el camión blanco que lo tengo que quitar. Y el siguiente problema, el otro camión. De tal manera que ellos van viendo parcialmente, porque no todos ven la globalidad, van viendo parcialmente cuál es el ejercicio que tienen que hacer. Este ejercicio es muy bueno porque trabajo estimulación visual, recorrido y aparte razonamiento. A los niños en estas edades, sobre todo a los nuestros, les cuesta mucho el trazo porque es una coordinación ocula manual que ellos la tienen disminuida de una manera con más dificultad. En cambio, cuando yo le pongo en la pizarra, le pongo los tres puntitos y le digo, vamos a hacer la I. Ellos me van a reseguir donde yo le he puesto la I. De tal manera que si se equivoca, no importa. Yo le digo, no pasa nada, vamos a borrar lo que nos sobre. Evidentemente esto con un papel también se hace y los profesores en la clase también lo tienen. Pero ya hay muchos centros que trabajan con nuevas tecnologías. Es mucho más motivante. La motivación, sí, eso lo tenemos ganado. Porque a igualdad de dificultad, aquí está mucho más motivado y las actividades son más lúdicas. Además, tú vas cambiando de actividad mucho más rápidamente que si lo haces con papel y lápiz. La lupa Student es un sistema de cámara portátil con autoenfoque que se conecta a cualquier ordenador o a una pantalla VGA. Se controla a través del teclado o de un mando de control externo y posibilita la visión en muchos casos. Esta lupa está dirigida a las personas con discapacidad visual o baja visión, pero que esta visión debe ser funcional. Hay personas que pueden ver el grado de agudeza visual es tan pequeña, tan pequeña, que ven bultos y eso sería imposible el manejo. Es para personas que su visión es todavía funcional. Va destinada a todo tipo de estudiantes desde el nivel bajito, que ya saben manejar el ordenador hasta llegar a etapas universitarios, pasando por estudiantes de eso. En fin, todas las etapas educativas y además también se presta esta lupa televisión e incluso como adaptación no solamente de puestos de estudio, que sería el caso de toda la gama de estudiantes, sino incluso como adaptación del puesto de trabajo para ciertos profesionales. Su fácil uso permite que estudiantes y profesionales puedan acceder a todo tipo de contenidos. Conocer el teclado de un ordenador en general, conocer también los cursores y conocer el explorador de Windows. La lupa puede ir conectada a un PC con el Windows o a un Mac también. Descarga el programa o la aplicación en el ordenador y ya a partir de ahí se va a manejar con el teclado a través de las teclas de función. Nos sirve para leer de cerca. La cámara lleva una lente que cuando leemos de cerca va cerrada. Quitando la cámara, lo que es la lente de la cámara, sirve también para distancias intermedios como, por ejemplo, ver la pizarra, lo que anota el profesor en la pizarra. La ONCE siempre ha sido sinónimo de ilusión. Ilusión que mantienen los alumnos, profesores y todo el equipo que se encarga de hacer realidad los sueños de miles de personas día a día.